¡Suscríbete al canal! Ok, vamos a contraer esto, me imagino. Dice, invoca una Besal 6-6. Ok, el mazo es aleatorio, vale. El mazo no lo... Te desanime. Armo vas a por su... Para aplastarlos. Ok. Ok, vamos a usar a... Medip, el mago. Malquezar. Que no se ven las cartas por alguna señal de razón del universo. A ver. Deciden si ver, no sé la razón, pero bueno. Empezamos nosotros, obtiene 10 de... Armadura. Ok, podemos usar esta para empezar. Después de lo que pasó la última vez, todavía estamos arreglando el agujero en el techo. WTF? Jajajaja. Jajajaja. 2-6-6-0 en este turno, inflige 10 de daño. Dice... Puedes robar 3 cartas. Null. WTF? Tienes... Tienes... Ok, nos vamos a robar primero. Tienes más 5 de daño, coloco 5 secretos de mago en el juego. Tienes más 5 de daño, coloco 5 secretos de mago en el juego. En el tablero de ajedrez. Los verdaderos invitados llegarán pronto. Ok. Me está poniendo muchas cosas. Estoy preocupando. Tuellos. Podemos usar... Esto. Esto. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20. WTF? Que rayos es esto? Loco, no es cierto! Ok, hay que tener cuidado con eso, vamos a usar... Este No se que tienen cabra este Vamos a hacer esto Y... podemos quitarnos... Vamos a hacer esto Y esto, y esto va a tener... 20 de daño, vamos a la cara, chingueso Loco Tenemos un chingo de secretos locos aquí Los jefes de las bandas están armando un escándalo para conseguir una invitación WTF? Que rayos está pasando? Más armaduras... Más armaduras... Más armaduras... Ok Ok, aún podemos aguantar un poco más Aún podemos Ok, vamos a robar esto Dice... Y poco nos vieron legendario aleatorio... Ok, vamos a usar esta madre Sacar este Y vamos a congelar a... Ok, vamos a usar esta madre... Y vamos a congelar a... Este me imagino Ok Globos, moros, olvidamos los globos Señor, los murlocs les tienen pánico a los globos Ya olvidó lo que pasó la semana pasada Ok, los murlocs le tienen daño... le di miedo a los globos Es algo que sabemos Ok Ok Dice... Deberto de batalla... Invoco en la copa 1-1 De esbirro aleatorio en tu masa Estamos a punto de morir Invoco en la esbirro legendario aleatorio Que podemos usar este... Un relato de asombro y magia Quiero ser igualito a medir Dice... Siempre que no haces un hechizo Ok, podemos... Compar con esto Y tenemos a este wey... Coloco Que rayos Creo que me va a ganar este vato Rayos Ok, no No... Ok... ¿Quién osa invocarme? Coño Dice... ¿Tienes 5 cristales de mana? Solo para este turno Ok, no me sirve mucho, pero bueno Vamos a poner este Este Un relato... De horrible tragedia Quiero ser igualito a medir Ok... Dice... Tiene 10 de armadura... Bien... Primero... Tiene 5 cristales de mana vacíos... Y... Vamos a limpiar a este wey... Este wey... Y... Hemos perdido, tíos Ay... ¿Es enserio? Ok... Creo que esto no es lo mío Necesito... Platicar un poco más con estas cartas Con esta... Prueba Así que... Nada... Y si te gustó el video... Ya sabes que hacer... Hasta otra... Bye...